Música ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro deporte, tiempo de actualidad deportiva en Ciudad Real Televisión. En este espacio que ya saben se emite una vez por semana todos los miércoles ofreciéndoles un punto de vista diferente sobre el deporte de Ciudad Real. Hoy con mujeres protagonistas tenemos sección en femenino y además dos chicas muy jóvenes que están llamadas seguro a hacer cosas importantes en el mundo del fútbol en este caso. Y también les vamos a ofrecer un amplio reportaje sobre todo lo que sucedía el domingo por la mañana en Ciudad Real con la celebración de ese duatlón urbano que fue una auténtica delicia para participantes y también para el público que se congregó en las calles de Ciudad Real para disfrutar de esa carrera, de esa prueba combinada de marcha a pie con bicicleta. Empezamos con en femenino. Música Pues hoy nos acompañan en el plató de nuestro deporte dos mujeres muy jóvenes que como decía antes están llamadas a hacer seguro cosas importantes en el mundo del deporte, en el mundo del fútbol. De momento ya están destacando sus respectivos equipos en la Liga Regional de Castilla-La Mancha y también van a defender los colores de la selección de Castilla-La Mancha muy pronto. Vamos a darles la bienvenida a estas instalaciones de Ciudad Real Televisión empezando contigo con Natalia Socorro, ciudad realeña y en este momento jugadora del fútbol femenino La Solana. Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Y nos acompaña también Maritere Utrilla, jugadora en este caso, seguro que la conocen un poco más los espectadores de Ciudad Real Televisión, del Club Deportivo Manchego, de ese proyecto del que ya hemos hablado en este espacio. Bienvenida también Maritere. Muchas gracias. Bueno, para empezar jugáis en diferentes equipos, sois rivales, pero Natalia me decías antes que os conocéis Maritere y tú desde hace muchos años, ¿no? Sí, desde pequeñitas ya nos conocemos. ¿Y por qué? Por el fútbol. ¿Por el fútbol? Por la selección. Y siempre hemos jugado, ella en un equipo y yo en otro, siempre nos hemos enfrentado. No, o sea, compañeras de equipo. Compañeras de equipo en la selección de la sub-12 y rivales en la liga. Decía que el motivo de que os haya llamado es que las dos habéis sido convocadas con la selección sub-15 de Castilla-La Mancha, que va a competir ya mismo en esa primera fase del Campeonato de España, donde va a haber tres jugadoras de Ciudad Real, vosotras dos y Ainhoa, que bueno, no ha podido estar hoy con nosotros, pero bueno, seguro que si hacéis un buen papel la esperaremos para cuando volváis. Entonces, también para que nos contéis cómo ha ido, Ainhoa en este caso, jugadora compañera tuya del fútbol femenino a Solana. Natalia, imagino que, bueno, un placer, ¿no?, el que te convoquen de la selección de Castilla-La Mancha. Eso significa que estáis haciendo las cosas bien en vuestro club. Sí, ha sido un placer que nos hayan convocado porque significa que hemos trabajado bien y hemos hecho bien las cosas. ¿Lo esperabas, en tu caso? Pues, no sé. No lo sabes. En tu caso, Maritere, ¿esperabas esa llamada, esa convocatoria al seleccionador? Nunca se espera una llamada así, siempre te hace alegría, pero sí que tienes en pie tu trabajo y pues te lo haces esperar un poco, pero nunca es seguro. Además, en vuestro caso, con un proyecto, bueno, que como decíamos el día que hablamos de él, un proyecto nuevo, otra vez, un proyecto nuevo, otra vez en el fútbol femenino de Ciudad Real, pero bueno, esperemos que en este caso sea ya para que perdure mucho en el tiempo. Mucho tiempo. Bueno, ¿con qué objetivos en la selección de Castilla-La Mancha? Bueno, Maritere, contanos un poco, ¿dónde vais a participar exactamente? Pues vamos al campeonato, la primera fase se va a celebrar en Tabernes, en Valencia, y pues nos enfrentaremos contra la selección de Valencia, la valenciana, y el sábado contra Islas Baleares y pues seguro que se nos va a dar lo mejor, vamos a dar lo mejor de nosotras. ¿Sólo la selección campeona de esta primera fase es la que accedería a la siguiente fase o, bueno, cómo es un poco el sistema de competición? Pues ahora mismo eso todavía no se ha explicado porque todavía es pronto y tal, entonces nos lo explicarán dentro de un día o dos cuando nos concentremos ya en los hoteles. Y el objetivo un poco de cara a esa cita de Tabernes, ¿cuál es? ¿Vais a ganar los dos partidos, no? Imagino. Intentar ganar los dos partidos y hacer lo mejor posible. ¿Habéis podido ver algo ya del nivel de las otras selecciones a las que os vais a enfrentar? Por ahora no. ¿Cuándo empezáis la concentración, Natalia? ¿Cuándo estáis citadas por el seleccionador? Pues el jueves vamos allí al hotel y ya el viernes y el sábado jugamos. O sea, ¿no va a dar tiempo a hacer entrenamiento? El jueves por la tarde sí. Seguramente a lo mejor el jueves por la mañana llegamos, la presentación un poco del torneo y luego a lo mejor por la tarde supongo que será el entrenamiento y ya el día siguiente el partido. ¿Habéis hecho ya algún entrenamiento con esta selección o...? Sí, sí, sí. Llevamos cuatro o cinco entrenamientos hechos a lo largo de lo que lleva de año. Y bueno, más o menos bien, ¿no? Os conocéis ya todas las jugadoras. Nos conocemos la mayoría de la selección de otros años. Y de las ligas, de las ligas, que es que creas que no nos vamos enfrentando todas. Por ejemplo, imagino que ahora chicas de Daimiel, de la Solana, además de Ainhoa y de Natalia también algunas compañeras más, ¿no? Sí, bueno, es que somos las únicas de la edad. De esta edad. Ah, de esta edad. Sí, somos las únicas. Las U17 también de chicas, sí que hay más de la Solana, ¿no? Sí, hay tres más. Y imagino que el sueño es poder alcanzar una fase final, ¿no? Sí. ¿Cuánto de difíciles que os han dicho? Complicado, pero posible. Bueno, pues estaremos muy pendientes de ese papel que vais a hacer con la selección, a ver qué pasa. A nivel de clubes, Maritere, bueno, estáis contentas, ¿no? Con la temporada que está saliendo. Sí, yo creo que estamos trabajando bien, a pesar de que algunos resultados no están yendo lo suficiente que nosotras esperamos. Pero, como nos dice el entrenador, hay que seguir trabajando porque esto es el principio de mucho. Y todavía somos un equipo muy joven, con mucha gente como yo, que soy de las más pequeñas, y con una media edad de 16-17 años, que creas que no, que nos enfrentamos contra gente ya de la edad del equipo de la Solana, que son ya bastante grandes. Pero, bueno, lucharemos ahí en esta temporada y las que nos quedan. ¿Estuvisteis a punto de darles un susto? Me quiero acordar, ¿no? Aquí, en el partido de Ciudad Real fue, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que fue un partidazo, fue un partido reñío, que nos empezamos 2-0 a la primera parte y bien, luego consiguieron a empatarlo. Así que, bueno, pero bien, por lo menos le dimos ahí el puntillo y nos lo sacamos, que aunque vayan terceras, siempre gusta ganar a los equipos de arriba. ¿Cómo fue, Natalia, eso de venir a jugar a Ciudad Real, pero con otra camiseta? Bueno, pues, algo ya normal. Y nada, estuvo bien. Os pusieron el partido difícil las chicas de aquí, ¿no? Sí, estuvo a la primera parte, sobre todo. Estuvieron ellas muy por encima. Y luego ya en la segunda parte estuvo ya más reñío. ¿Hicisteis para darle la vuelta a la situación? Pues salir a jugar bien, como sabemos, y no a salir a que no sabíamos ni lo que estábamos haciendo. Y ya, pues, conseguimos empatarles, pero no nos sirvió para ganarles. Bueno, pero un puntito fuera de casa. Sí, bueno, no está mal. Está bien. En vuestro caso, ¿cómo está yendo la temporada con el femenino de la Solana? Bueno, creíamos que nos iba a ir mejor, pero, bueno, ahí estamos terceras. Que poco a poco, tampoco nos están saliendo muy bien los partidos. Algunos resultados no son como nos gustaría, pero ahí estamos. Bueno, también es verdad que vuestros objetivos como equipo son diferentes, porque al final sois un filial, ¿no? Sí. Que trabajáis también para surtir de jugadoras al equipo de Liga Reto, ¿no? Que es el principal del club. Sí. Y me decías antes también fuera de micrófonos que ya has tenido la oportunidad incluso de ir a entrenar alguna vez con ese equipo. Sí. ¿Cómo ha sido la experiencia? Cuéntanos. Pues muy buena, la verdad, y se nota que es mucho más nivel y ojalá y algún día poder llegar a jugar allí. Bueno, voy a contarle a nuestros espectadores, Natalia, que tú empezaste jugando a balonmano y a fútbol y que a pesar de toda la presión que tuviste para que te decantaras por el balonmano, al final pudo más el fútbol, ¿no? Sí. Cuéntanos, ¿cómo fue ese proceso? Pues yo he jugado a los dos deportes desde muy pequeña, pero ya me tocó elegir y siempre a mí me ha gustado mucho más el fútbol y al final me quedé por fútbol, me intentaron convencer, pero no. Bueno, y no seguiste el ejemplo de tu madre que sigue jugando a balonmano. Sí, no, yo por fútbol. Tú por fútbol, porque bueno, por aclararlo, la madre de Natalia es Mar Sánchez Cizarra, jugadora de impresión a balonmano caserío y que ha participado en muchas tertulias de balonmano aquí en esta televisión municipal. En tu caso, Maritere, lo has tenido mucho más claro, ¿no? Sí, desde pequeñita, a ver, sí que he realizado otro deporte, bailar, en Mazantini, pero siempre me he decantado más por el fútbol que es lo que he hecho desde pequeña. Y portera, que es una posición muy específica. Pues yo es que empecé jugando jugadora, pero hace un par de años, sí que dos o tres años, me dio así, digamos, la esta, es decir, me cambio a portera, pero hago un entrenamiento y cogí y me decanté por portera y la verdad es que creo que me está yendo bien y seguiremos trabajando para mejorar, lógicamente. ¿Cómo estáis viendo vosotras el auge del fútbol femenino? Imagino que con mucha ilusión, ¿no, Maritere? Sí, la verdad es que a todas las jugadoras de fútbol nos gusta que se dé al fútbol femenino la importancia que merece y que están saliendo más el fútbol femenino, el Barcelona, el Atleti, que tenga lo que dices tú más auge en el mundo. Y las veteranas, Natalia, os dicen que esto no ha sido siempre como es ahora, aunque todavía falta mucho, pero que venimos de un camino muy complicado para la mujer en el fútbol. Sí, pero poco a poco pues estamos haciendo que el fútbol femenino sea mejor y que haya más gente y más chicas que quieran jugarlo. Vosotras, por ejemplo, en tu caso tú tienes claro que quieres llegar a jugar muchos años, ¿no? Que cuando alcances la edad senior ya el poder seguir jugando, ¿no? Tener la oportunidad, ¿no? Sí, poder seguir en un equipo más grande, pero de momento pues a seguir aquí mejorando y ya está. ¿Y en tu caso parecido? Sí, yo creo que el sueño de cada jugadora que ahora mismo estamos en estas edades es llegar a lo más alto del fútbol y durar durante muchos años porque es que nos gusta, entonces, por supuesto, llegar a lo más alto. ¿Estáis abriendo caminos, rompiendo barreras? ¿Sois conscientes de ello? Sí, creo que lo estamos haciendo bastante bien y lo que dices tú, estamos rompiendo bastantes barreras. ¿Y sois ya referencia también para las más pequeñitas, las que vienen por detrás de vosotras? Sí, por supuesto, siempre, a ver, que notas todavía somos jóvenes, pero eso de impulsar a las niñas para que en un futuro el fútbol femenino no caiga, por supuesto, que siga habiendo niñas pequeñas que vayan creciendo y vayan mejorando. Bueno, jóvenes no, sois jovencísimas, sois sub 15 todavía y bueno, pero es verdad que muchas veces las dificultades que tiene el fútbol femenino, pues con apenas 15 años, cuando los chicos están todavía jugando con chicos de su edad, a vosotras ya os toca jugar en equipos seniors porque no hay categorías, no hay competiciones, cadete, por ejemplo. No, no, hay todas ahí y nosotras tenemos 15 años y podemos jugar contra gente de 25 años o más. Y con la fuerza que tiene y todo, pero bueno, ahí estamos luchando y ya está. También nos sirve para aprender mucho más rápido, ¿no? Sí, aprende mucho más porque casi siempre te vas a enfrentar contra gente mejor que tú y que tiene muchísima más experiencia y te sirve mucho para mejorar. Y siempre te exigen mal a gente así, siempre, lógicamente, gente más hecha, con más tiempo jugando al fútbol, siempre te va a exigir un rendimiento mucho más alto. Voy a ser un poco malo, Maritere, ¿qué tal nos viene una central en el manchego para la próxima temporada? Me van a matar en la solana, lo siento mucho, Pío, perdón. Pues nos viene perfecto, nadie le cierra las puertas a una jugadora como Natalia, creo que tiene fuerza, tiene altura, es contundente, este año lo está haciendo muy bien en su equipo y pues siempre viene bien. Natalia, no sé si preguntarte, ¿te gustaría jugar en Ciudad Real? Bueno, no lo sé, nunca tengo que decir que no porque no sé lo que puede pasar el año que viene, pero de momento en la solana pues me va bien y estoy bien. Agradecida también a la oportunidad que te dieron en su momento, ¿no? Estoy muy agradecida con todos y bien. Y ellos te dicen, no te hacía real a dormir solo, a entrenar aquí, ¿no? Es lo que te dicen, ¿no? Bueno, es que no se sabe lo que puede pasar, así que yo no digo que no a ningún equipo. Bueno, el interés está ya expresado, Natalia, si algún día se produce el fichaje, los primeros en contarlo seremos nosotros. Bueno, Natalia, Maritere, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy esta tarde aquí en Ciudad Real Televisión. Mucha suerte para esa cita en el Campeonato de España, la primera fase del Campeonato de España y lo he dicho, estaremos muy pendientes e iremos contando cómo van esos dos partidos. Muchas gracias. Y nosotros seguimos, no se vayan porque nuestro deporte continúa. Hemos hablado con dos futbolistas de nuestra ciudad y ahora cambiamos de deporte. Vamos a ver todo lo que sucedió en ese duatlón urbano que organiza el Club Forjadores de Ciudad Real y que se celebraba el pasado domingo por la mañana en nuestra ciudad. Con ese reportaje les dejamos. Recuerden que el próximo miércoles más nuestro deporte aquí en Ciudad Real Televisión y que también a diario, de lunes a viernes, en tiempo de información general, sección de deportes para repasar la actualidad deportiva de nuestra ciudad. Hasta luego. Bueno, pues tenemos el sexto duatlón urbano de carretera en Ciudad Real. Bueno, pues es la sexta edición con cerca de 100 duatletas en todas las categorías, tanto en masculino como en femenino, incluida la categoría para personas con discapacidad. Y bueno, pues es una prueba federada que ya llevamos bastantes ediciones haciéndolo con la colaboración de la Federación de Triatlón. Muy bien, porque han venido de un montón de provincias, principalmente de Castilla-La Mancha, y bueno, pues lo que os comentaba, alrededor de 100 participantes y la gente muy contenta porque es un circuito completamente urbano, completamente cerrado al tráfico, con bicicleta de carretera, lógicamente, no se permite la bicicleta de montaña, al ser una prueba federal de ser un circuito urbano, y es una prueba muy atractiva para la gente, el poder competir con la bicicleta de carretera sin necesidad de salir fuera del centro urbano y que no se pueda lucir lo que es la prueba. Nosotros prácticamente no tenemos que hacer ese incentivo y esa participación de fomentar que la gente, al contrario, participan en todas nuestras ediciones cada vez más, y ya te digo, en todas las categorías, hay premios para todas las categorías, tanto en masculino como en femenino, como para personas con discapacidad, con lo cual muy contentos de que casi sin tener que hacer un llamamiento exclusivo como pueda ser en otras pruebas, las chicas se animan y lo hacen perfectamente tanto en duatlón como en trigatlón. Una semana más y seguimos sumando eventos deportivos en Ciudad Real, es un clásico ya, una sexta edición de este duatlón urbano que organiza forjadores, y bueno, como saben todos los clubes deportivos y como saben todos los deportistas de nuestra ciudad, siempre estaremos al pie del cañón para poder colaborar y estar al frente de cualquier evento deportivo que ocurra en la ciudad, siempre poniendo a disposición todos los servicios municipales y bueno, pues eso, para que los deportistas y las deportistas puedan disfrutar de su deporte. Y encantada como alcaldesa y encantada también como vecina que en la ciudad se vibre con el deporte y se vibre con todas las disciplinas. El duatlón nos da esa intensidad con esas transiciones de carrera a bicicleta y que son tan especiales, como digo, por la intensidad con la que se vive y con la intensidad con la que se compite. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!